Quien sabe vender nunca será pobre, quien sabe vender tiene el carro que se merece, no el que le toca, gana lo que se merece, no lo que le ofrecen e incluso se casa con quien quiere, no con quien le toca. Eso le había escuchado yo a Ernesto Kruger en una charla que nos dio en Aje Cuenca hace años y creo que ya llegó el momento que le dijimos, oiga ya aguante, solo vamos citándole, vamos a ver dónde trabaja y qué locuras está haciendo Kruger Corp en el mundo. Hoy marcas que impactan una empresa ecuatoriana que está en 12 países y que la está rompiendo ya no únicamente desde facturación sino desde crear un ambiente de trabajo que es un ejemplo para el resto de empresas en el Ecuador. Estamos con Ernesto Kruger y siempre Ernesto la primera pregunta que nos viene a la cabeza y con la que empezamos los programas es ¿cuál es el propósito de Kruger Corp? ¿Para qué están en el mundo? ¿Para qué carajos dijo? Empecemos esta cuestión que parece un Google criollo. ¿Cuál es el propósito de la empresa? Nosotros tenemos un propósito muy potente que es transformamos empresas impulsando vidas y de ahí se dan otros propósitos de valor compartido para el tema de educación, emprendimiento y ayuda social y ambiental. ¿En cuántos países están ahorita? 12. Estamos desde Bolivia, todo el Pacífico hasta Estados Unidos y España. Entonces nosotros exportamos, bueno más que exportar, trabajamos en estos países del 48% de la facturación es por fuera y Ecuador pues fue nuestro comienzo, aquí es donde estamos. Es espectacular. Siempre he visto oficinas bastante particulares para decir que la oficina de un CEO tiene juguetes. ¿O no se iba a conocer? Sí, claro, claro. A ver, así como Silicon Valley está en Mountain View, realmente se ha mandado a hacer el Echero. Estamos en Loma View. Antes de pasar a la oficina Ernesto, ¿qué estudió usted? ¿En qué colegio estuvo? ¿Qué estudió en la universidad que le llevó a ser tan loco con las cosas que hace? Sí, yo estuve en un colegio mixto, el primero en el Ecuador que se llama el Pensionado Universitario que era ya tú sabes, medio hippie en ese tiempo, revolucional. Y después en la Politécnica Nacional y bueno, después de unos cursitos en Israel, en España, en México. ¿Qué carrera ha sido en la U? Yo ingeniería electrónica y sistemas de control. Entonces ahí te vas formando en los temas de los circuitos que también tienes software y bueno, por coincidencia terminé en el software, pero fue una coincidencia, digo yo. Como verán, es una oficina rarísima, tiene legos aquí, legos allá, legos allá, vamos a ir a ver luego qué es esto. Legos aquí en el mobiliario. ¿Qué le pasó en la infancia que está traumatizado con los legos? No, todo lo que vas a ver aquí tiene una razón de ser. Y la razón de ser es que los legos son piezas. Tú tienes unas piezas, yo tengo unas piezas, otro tiene otras piezas. Cuando sumas todas las piezas, construyes algo. Esa es la filosofía que hay detrás de esto. Entonces, todo lo que ves legos es porque el legos tiene esa magia de que a partir de una piecita puedes hacer castillos, puedes hacer como ves ahí unas colecciones, máquinas, cosas. Entonces es parte de la creatividad y la imaginación. Cuando éramos un niño, mi madre lo único que me compraba era legos. Entonces quedé traumado, pero no con el trauma de decir, oye, me tiene armando solo legos, sino que de alguna manera te sirve para ser creativo. Ha ido a unas poquitas ferias según veo. Puse aquí una vez, luego otra y luego... Y cuando dije, wow, cuántas ferias. ¿Qué consejo le puede dar a los emprendedores en torno a viajar? ¿Y cómo elegir una buena feria? Porque hay unas que son muy sociales, hay otras que son, en cambio, muy académicas. ¿Cómo le gustan a usted las ferias? ¿Cuál es la que recomienda? Yo depende del grado, ¿no es cierto, Maduro? Cuando es uno jovencito, lo que tiene que ir es a explorar. No importa si es social, no es tecnológica, pero hay que explorar. Los viajes definitivamente cambian la forma de pensar. Y a mí me cambió mucho, el primer viaje que hice fue a Estados Unidos a un clientito que me dijo, haznos lo mismo que has hecho en el Ecuador allá, se llamaba Equatronics. Y fue un cambio. Después, otros y otros, y ferias, y después ya va siendo ya selectivo. Ya conforme vas viendo, hoy hay esta feria del tal. O los fabricantes, Oracle, IBM, Microsoft, Red Hat, Google, Apple. Entonces, tú vas a ese tipo de ferias, intercambias cosas y ves tendencias. Y sobre eso, olfateas el futuro. Sí. Ahora, ¿cuál es la feria que usted personalmente dice más me cambio que ese hijo? Esa cuestión, esa feria en tal lugar, vine con un chip que realmente marco un antes y después en Ernesto Kruger. Bueno, hay muchas, pero yo creo que la de Google y de Apple tienen una magia, una magia en muchas cosas. También el CES, que es los inventos, los inventos que salen cada año en enero. Y el World Mobile, que es en Barcelona, el último que antes de la pandemia ver 150 mil personas en Barcelona, fue una cosa espectacular y ver como el mundo móvil y todo lo que está relacionado fue una feria. O sea, solo en tamaño, no alcancé a verla toda. Ahora, veo que aquí tiene cosas de todo el mundo. ¿Qué son colecciones de los viajes? Exactamente, sí, a veces, a mí me gustan mucho los viajes, me gustan los magnetitos que ves de arriba, esos magnetos y vamos poniendo y un adorno. Mi nombre significa águila en alemán. Ah, esa no me la sabía. Sí, Ernesto es águila, entonces está simbolizado, encuentro un águila y la compro, ¿no? Entonces es como una parte de diversión de tener un regalito, aunque mi esposa dice, no me tengas tantas cosas en la casa. Yo digo, no, esto es mejor a la oficina, ¿no? Y bueno, es parte de tener los recuerdos en su momento y lucirlos y decir, miren, todo comenzó con una maleta y un viper y de la maleta y el viper hemos hecho todo el conocer, el descubrir, el mundo, en fin. Me gusta aquí, este es como que el post lobby, si vemos aquí, Jeffrey tiene lleno de premios, más que el carapaz, de cosas que han ganado, igual acá de líderes, del consejo metropolitano de Quito, de la San Francisco, o sea, de varias cosas. Pero puntualmente me interesa ver esto que escuché, me acuerdo en una charla, el viper y un maletín, y qué consejo nos da sobre el producto mínimamente viable desde su historia. Debes usar la tecnología, sobre todas las cosas, ese es el, 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 digamos, el ingrediente secreto. Entonces, todo comenzó aquí, como dice, con una maleta y un viper. Yo no tenía oficina, no tenía secretaria, y la secretaria la sustituí por el viper, y la oficina metía un portátil dentro, en este, en este, esto, y por ahí me financié con una tarjeta de crédito que me regalaron por error. ¿En qué año fue esto? 94. ¿Y que usted estaba así, medio, medio chirapeado, una mano adelante, una atrás? Estaba por nacer mi hijo, el primero, y obviamente me di cuenta que los pañales eran bien caros, la verdad. Entonces no me iba a alcanzar, pedí que me suban el salario en la única empresa que tuve, y no me subieron, me dijeron que no, no podían subirme. Entonces yo dije, no, voy a retirarme. Un colegio me dijo, oye, ven, ayúdanos a resolver este, mi propio colegio que me becó, ayúdanos a resolver un tema del software de la educación. Y nosotros hicimos el movimiento y comenzó todo ahí, y mi oficinita iba yo, entonces dice el teletrabajo, el nómada digital, en el 1993, 94, 95 y 96, que ya tuvimos la primera oficina, ¿no? Y todo era así remoto, y yo trabajaba en el colegio, en el aula del colegio, que teníamos una red de computadoras, hacía pruebas de esto, y yo iba a visitar a los clientes, y alguna vez me iban a visitar allá, pero era todo dinámico, y la típica, no había tantos cafés en Quito, y pues uno iba con este, y sac, abraba, mira, y sac, el teletrabajo. Y después apareció el, no he encontrado mi celular, pero, ¿te acuerdas que valía la entrada y la salida del celular? Entonces era terrible el costo que representaba eso, y luego le conecté al móvil. Entonces yo tenía, no me importaba que gastaba dos mil dólares en comunicación, porque lo más importante era atender a un cliente. Eso es lo que yo, a toda costa era, me llamaban y estaba ahí, a cualquier hora, porque había venido de temas de banca, y atendía en horarios fuera de madrugadas y todo. Una vez me bajé todos los cajeros del Ecuador por un error. O sea, ¿qué te cuento? Son unas aventuras de ese tipo, ¿no? ¿Y cuál es un libro que puedas recomendarle a alguien que usted le haya marcado para decir, lean esto en torno a la tecnología en el inicio de un negocio? En TikTok hay una que mis hijos me hicieron hacer, que son de Dal Carnegie, sobre todo, cómo ganar amigos, cómo suprimir las preocupaciones, cómo hablar en público. Y a partir de esos libros, yo también el tema filosófico, el Eclesiastes, que es un libro de la Biblia. Y también el libro de Los Oceanos de Azules, La Quinta Disciplina. Ah, vi, vi el TikTok. Sí, Los Oceanos de Azules, La Quinta Disciplina. Y yo soy un lector empedernido, siempre estoy, tengo la red de libros de negocios en LinkedIn y cada vez gente ahí comenta, crea, compartimos. Yo soy fanático, veo un libro, lo capturo, lo veo, lo compro. Yo ayer veía para dormirme en HBO el documental de Warren Buffett, y él dice que el curso más importante que tomó en su vida fue de Dale Carnegie, el de cómo hablar en público. Exacto. Que si es que él no hubiera aprendido a hablar en público, valdría carpeta. Yo te puedo decir, yo era tartamudo. ¿Ah, sí? Sí, 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 de verdad, tenía miedo a hablar, hasta ahora creo que tengo miedo, pero ya no tanto, ¿no? Pero yo soy chévere, Diego. Pero no, yo no podía hablar y la formación y el impulso y el leer y el tener que vender. Porque un emprendedor, tú sabes, si no vende no existe, eso tú lo has dicho en los consejos que has referenciado, hay que vender primero y después ponerte a trabajar en lo que es eso, como lo hicieron grandes empresarios, comenzaron con una idea y la idea la vendieron. Cuando uno está emprendiendo, me encanta ese concepto de pilas, la tecnología, y algo que ya ahorita es casi de dinosaurios, es decir, pago solo en efectivo. Y el otro extremo, es decir, aceptar tarjeta, ir a hablar de una cuenta corriente, un POS, puede ser inicialmente complicado, un producto mínimamente viable, pero la mejor alternativa que tienen es Payphone. Se bajan en cualquier celular una aplicación, crean una cuenta y empiezan a mandar links por WhatsApp y su cliente recibe un link, paga con cualquier tarjeta de crédito, no necesita bajarse la aplicación. Maravillas del mundo moderno para emprender, que debemos aprovecharlas, y son tisgra como tetagus. Adicionalmente, dentro de este asunto, Payphone te cobra un 6% el rato que mandas a un banco esto. Pero el saldo que tú tienes que aquí, puedes irlo pagando en otros lugares, como en ulpic.com, en donde puedes constituir tu compañía o registrar tu marca, con lo que cobras en Payphone, ahí no te costó nada. ¿Por qué tiene aquí un simulador de, no sé, era el volante de Super Nintendo, de Playstation, que tenía yo de chiquito? Todo es lúdico, entonces aquí todos los ambientes es lúdico, pensando en que el ser humano necesita divertirse y oxigenar, y el juego es parte de un proceso mental que te ayuda a ser creativo. Entonces, es por eso que tenemos, vas a ver juegos, mesas de billar, y las mesas de reuniones son mesas de ping-pong, salvo unas específicas que son temáticas. Aquí me enfrenta a la oficina, tiene un simulador de carrera. ¿Esto te ha conectado a un Playstation? Sí, es un computador, que básicamente es un simulador, y aquí hemos tenido gente del mundo tuerca, que es un mundo que me encanta también. ¿Qué otros juguetes tiene aquí? Bueno, no son juguetes, nada que pienses, es puro parecido a la realidad. Son elementos lúdicos para hacer, despegar la creatividad. Voy a llevar el Playstation de mi casa a la oficina. Imagínate sentado todo el tiempo en esto. Sí, uno está mamado. Y mi hija no quiso trabajar conmigo. Y ella fue el motivante y el disparador de que me dijo, tiene que ser de alguna manera la forma de estructurar el tema de los juegos, papá, si no, yo no le veo divertido los colores, esto. Entonces eso... Ah, ya le dijo, papi, ¿eres aburrido? Y usted dijo, a ver, no acabo de estar moviendo. Ahí descubrí que venían los milenios, y después venían los centenials. Esto no vende el Alfredo Peña en Graimán. ¿Qué carajo estaba pensando en poner una cama, saltar y una resbaladera dentro de la oficina? Si te fijas, aquí hay como cuatro metros de hacia abajo. Entonces nosotros lo que queríamos es curar el espanto a las personas, que no tengan miedo. Porque el miedo es paraliza. Entonces esto hace, cada vez que alguien viene, pues le ponemos de aquí y le decimos, oye, párate aquí, hay un... No, yo no puedo. Y bueno, confía y tal. Y es como sostener la empresa, está sostenida sobre estos valores del miedo, quitarle el miedo. Y bueno, y estos juegos y todo, siempre está pensado en esto, ¿no? De lograr algo en la gente, impulsar vidas como fue nuestro propósito, transformar impulsando vidas, ¿no es cierto? A ver, aquí veo, aquí hay otro tobogán, y tiene como que esta cama, ¿cómo así? Por evitar accidentes, porque tuvimos un accidente con un embajador de un país muy importante, que se fue de oreja, y dijimos, ¿por qué no ponen esto? Y ya... Me desloco la coxis. Tiene que poner los pies, no, pero él va y... Tiene hasta piscina de bolas aquí, que ya son cosas raras dentro de una empresa. Pero uno dice, o sea, transmite buena onda. Ahora, la siguiente cuestión que quería consultarle es tips de contratar empleados. ¿Cómo usted elige a alguien que lo va a contratar? ¿Se fija mucho en la carpeta, en lo que ha estudiado, en su experiencia, en la actitud? ¿Cuál es como que una pregunta que dice pilas en un entrevista de trabajo? Pregunten esto para ver qué les responden. Verás, yo ya no hago selección hace muchos años, pero lo que yo he reclutado siempre veía la actitud. Y los skills. Es decir, tú dices que sabes hacer algo, tú eres abogado, ¿no es cierto? Y yo sé que tú eres un buen abogado y lo demuestras con eso. Entonces, nosotros lo que buscamos es justamente que sepas tener esos skills y que digas y cumplas lo que haces. De ahí para adelante, aquí ha habido casos extraordinarios de gente que no ha ido a la universidad, de gente que estudió odontología, pero está en el mundo de la tecnología. ¿Por qué? Porque justamente buscamos la actitud. Tú puedes capacitar a la gente, pero tener actitud es bien difícil. Y ahora, el mundo de hoy ya no es un mundo donde te preocupa tener y conseguir clientes. Eso es fácil. Ahora lo difícil es la guerra del talento. Entonces, hoy en día, el talento ya no es el gran cartón que tengas. No te garantiza nada. Y una de las cosas que nos encantan en marcas que impactan son los ODS. Y cuando encontramos una empresa que está haciendo bien las cosas, nos gusta salir con monos aviadores a decir, miren esta movida. Y Shop Seguros es una empresa transnacional, pero con corazoncito, que se ha metido decididamente en el ODS 5 de equidad de género. Y este año 2022, a casi todos los partidos de fútbol que ustedes vayan de la Liga Femenina Ecuatoriana, Shop Seguros está ahí apoyando decididamente a estos equipos. No solo en la parte de meter plata, sino en las partes emocionales, financieras, para desarrollar mejores seres humanos. Entonces, el llamado es que seamos campeones del mundo con la selección de fútbol de hombres, pero también seamos campeones del mundo con la selección de fútbol femenina. Y vayamos al estadio con Shop Seguros. ¿Qué nos puedes recomendar Ernesto en torno a lo que es el salario emocional? Que ahorita con los millennials hay un lío. Que incluso yo de Asamblea Nacional aprovecharía, es una complicación empresarial, el tema de la doble jubilación, la del IES y la jubilación patronal. Y para mucha gente, el entrar a una empresa y tener su jubilación era el anhelo. Pero ya uno millennial sabe que va a estar cagadaso eso. Que si llega a tener 400 dólares al mes jubilado, va a ser mucho. Y ya los millennials ya no aspiran a estar 25 años en una misma empresa. Pero el problema es que a veces al año ya salimos con el chute, es que esto no me llena. Y es extremadamente complicado manejar millennials. Y yo le digo yo que soy millennial y que tengo a centenials y que pucha tengo que ser extremadamente creativo. ¿Cuál es un consejo que nos da en torno a esto de cómo hacer que el millennial conecte con la empresa y que esté feliz y que pueda quedarse el mayor tiempo posible desarrollando su sueño? Te faltó un factor adicional, el COVID, la pandemia. Yo te diría que ha sido muy difícil el momento de la pandemia porque no hay nada como el oye, estás aquí, el sentir a la gente cerca, ¿no? Y hoy no se siente eso. Entonces, tienes que crear varios elementos que teníamos aquí culturalmente. El ambiente, la comida gratis o todos los beneficios de capacitación gratis. Todo este tipo de cosas para regenerar o hacer proyectos a través de Kruger Labs. Entonces, son una serie de elementos de salario emocional. Por ejemplo, masajes que teníamos aquí, una masajista que venía en los pisos con un carrito que está abajo. No sé si lo viste. El tema de hacer eventos, eventos con los mejores cómicos del Ecuador. Siempre nos traíamos desde el Michi hasta los que te puedas imaginar. El Ulloa, gente que ha venido acá. A que se cague de risa la gente. Se cague de risa, como tú dices. Fundamentalmente porque eso ayuda a la gente. Hoy hemos traído gente súper valiosa en charlas. Hoy estamos haciendo los mastercard del tema de educación, más del Kruger Connection con gente. Abrimos un espacio de entrevistas en la pandemia y tratábamos de conectar a la gente. Pero créeme, hoy es muy difícil. La telecultura que tratamos de impulsar. Yo no creo ya en la telecultura porque ya estoy mamado de los cuadritos. El pute se zoom también. Entonces, a mí me gusta que la gente comience a venir y que, aunque sea una vez al mes, mucha gente es de Ibarra, de nosotros. Mucha gente es de Chimborazo, de Ambato, de Quevedo, de Loro. Y con la pandemia se fue a vivir allá. Entonces, el salario emocional viene el estar cerca de su familia. Ah, bien. Que es otro tipo de salario. Es otro tipo de salario. Entonces, también estamos aprendiendo hoy en día a qué le temas, porque tocaste un tema, los centenias. Tú ves jovencitos ya que tienen 18 años, 19. Y es bien importante meter ese tema en las empresas. El marketing en nuestra compañía alguna está atrás de una centenia. Y tú decías, ¿y por qué hacen eso? Yo no, no, no. Pero tienen una pegada. Es como tú cuando pegas en TikTok. Yo no era muy amigo al TikTok. Y ahora esa vaina envicia y tal. Entonces, vas entendiendo comportamientos antropológicos, neurológicos, de todo tipo. Sí, sí. Entonces, es un aprendizaje. Y te puedo decir que hoy estamos aprendiendo, porque la guerra del talento comenzó en el 2020 y ahora está más fuerte. En University Zoom School, el otro día, al hijo de mi amiga Sofie Becerra, se llama Alfredo José, y a mi cuñado, al ñaño de mi novia Pau, al Julián, y a mi primo Matías, los tres. ¿Tienes una familia? ¿Tienes una familia? Pero los tres era, qué lindo, vamos a clases. Yo decía, ¿cuánto estás pelado? ¿Cuándo uno festeja el que gara es lunes? Vamos a clases. Y el miércoles sale una amiguita con COVID y les cancelan las clases. Puta, casi arman la Tercera Guerra Mundial en la casa. Y es interesante que ver esa generación de Wambras tan ahorita, que son los pandemias de esto. Estos van a ir con un chico que probablemente va a ser una revolución. Aquí ven un museo de celulares. Y una cosa de esos que ya tenía mi papi, algunos que yo ya tenía yo, y algunas computadoras raras. ¿Cuál fue la primera que tuvo usted en su vida? La primera es esta, esta de aquí, una Atari. Pero no sabía usar porque me gané un concurso de colegio, que se llamaba Quien Sabe Sabe. Que yo una vez estaba escampando en un canal, nos falta un colegio. Aquí está hoy. Y obviamente inscribimos al colegio y ganamos el concurso. Era, no sé, hace años en el Canal 10. Y estaba votado en la escuela. Que yo le digo, oye, eso regálame. Y es justamente un Atari de los 800XL, no sabía ni usar. Y lo que es la vida. No tenía idea de lo que era la computadora. Odiaba las computadoras. Y luego fui envuelto en el mundo de las computadoras. ¿Quién las diría? Y luego un primo mío, y él me prestaba, tenía los mejores computadores y todo. Y me prestaba, y su esposa me daba el cafecito. A veces me quedaba a dormir ahí, hasta la madrugada trabajando. Y este después me lo regaló. Y guardo gratos recuerdos de este, porque aquí comencé realmente a entender cómo funcionan las computadoras. ¡Qué loco! Y claro, y después un amigo de telefonía celular, yo le dije, esa colección, no las luces. Y tenemos una colección de Apple, de la Apple más chiquita hasta la más grande, que es parte de la experiencia. Es como un hard rock, pero del tema tecnológico. Porque ahora a los niños les vas a preguntar, ¿qué es lo que es un drive? O un disquete. Dentro de esto, Ernesto, una de las cuestiones, yo he estado, ya cuando uno está en el mundo de los negocios, empiezo a ir innovación. Pero para mí es extremadamente complejo que uno se sienta en una mesa a hablar de innovación. Y lo único que en experiencia he tenido es, eso no es innovación, eso no es innovación, eso no es innovación. Puta, y uno se queda. Pero ¿y qué es innovación? Se hagan un concepto que uno se quiere, hijo de puta. ¿Cómo nos puede resumir en cristiano para alguien que no estudió una maestría en Yale de innovación? Para que comprendamos qué carajos es innovar. ¿Alguna vez en una chala estuviste en Cuenca? Por eso con mi introducción. O sea, le puse así como que ahí centrado para que meta el gol. Ya, 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 muy bien. Innovación nada más es que tenga éxito comercial lo que haces. Punto. Que venda. Pero ¿cuál es el problema? La innovación puede ser marginal, con márgenes chiquititos o de supervivencia, o ya no te cubren ni siquiera los costos, y el momento que no te cubren los costos ya no es innovación. Entonces la innovación es que vendas con margen, que vendas, que vendas, que vendas, o en un tema social, que sea sostenible, que no ganes ni pierdas, pero que se mantenga en el tiempo. Entonces le metes algún aditamento a la salchipapa, como tú dices, y le pongo una salsa nueva. ¡Pas! Comienzas a vender. O el famoso Kike Hub le pone algunas historias, le pone un carro, o el TikTok. ¡Un bus! Un bus y todo. ¡Ah! Subes. Entonces eso es parte de la innovación. No necesariamente es coger algo nuevo de tecnología o algo que esté relacionado con el contexto que tú quieras, sino es coger las cosas que te permitan vender, ya sean de lo que existe ya o de algo nuevo. Le pregunté en la charla que vino acá, el de Bobson, el duro de ahí, y me dijo, yo le dije, oiga, ¿se puede decir con tanto relajo que la innovación es solamente vender? Me dijo, claro, eso es. Bien, bueno, o sea, innovación, vende, ya tienen el mejor resumen de venta, se ahorraron la maestra en Yale. Exactamente. Y que creo que eso es la mejor cosa que uno puede aprender. Si está en salchipapas y dice, mejoré la salsa, mejoré el proveedor, fui a la, y que hay cosas más, hijo de tanques, como me fui con los agricultores y mejoramos su producción. O sea, son cosas, pero siempre enfocado en eso. Por ejemplo, en software, dejas de vender el software o no, produces una innovación, una nueva tecnología, el mundo tiene que hacer cambios. Y esos cambios, por ejemplo, en el mundo nuestro, es innovación. Es verdad que en cada piso hay como un líder y elige qué quiere. El de arriba había dicho Star Wars, este dijo, puta montañita, o no sé. Vea, aquí dice, haz que tu trabajo se convierta en tu paraíso. Disculpa, el dueño de esta oficina, estamos aquí metidos, pero estamos cuáles de esto, con Bolívar. Y además hizo un bar aquí dentro de la movida. Y sí se han metido una borrachera aquí. Hay helados aquí. Mira, hay una. Ahí también hay helados ya. Y claro, se puede tomar aquí, no hay impedimiento de una cerveza. Claro, emborracharte no tiene sentido, ¿no? Se ve un chaguito, te puedes pegar, ¿no? Y es curioso porque este mueble fue diseñado para sentir esto, ¿no? Y debajo hay una cama, porque a veces tenían que hacer turnos con, atendemos a Europa, y alguien se quedaba ahí, y ahí abres la puerta, y está pensado para el descanso, ¿no? Y hay una cama. Ponte a ver que los buses de Flotimbabur, aquí también tiene su cama adentro, ¡qué loco! Entonces, porque había operadores que, pobrecitos, se quedaban aquí con el frito, y pues aquí se les ocurrió hacer esto. Y este diseño lo hizo Bolívar, que es un socio mío, el gerente de operaciones, y pues está feliz con su sitio, ¿no? Cada cosa, cada persona debe sentirse feliz donde trabaja. Yo soy los Legos, él hizo la playa, el otro hizo los superhéroes, el otro hace el tema de los Star Wars. Cada uno, en el fondo, tiene algo de la niñez. ¿Y qué es lo interesante de la niñez? ¿Cuándo eras más feliz? De niño, sí, sí, cuando la mente subconsciente estaba con los papás. Y eso es del tema que nosotros practicamos aquí, el happiness. Entonces, un poco es la felicidad, tú me hablabas del salario emocional, que sean felices. El tema de los valores compartidos, Kruger Labs y Kruger School, que seamos felices. Nosotros, que seamos felices con lo que hacemos. Y ese es el foco de todas estas cosas raras que ves, que de alguna manera tienen su razón de ser. Todo lo que ves, los colores, los Legos, los tipos de muebles, todo tiene su razón de ser. ¿Quién le pintó esta movida? Contratamos a un artista callejero que es famoso, que se llama Pitatán, que nos gustaba mucho ver los restos y esto... Es famosísimo en las marcas que impactan de Impacto y en el de Pintulac. Hijo de tanques de man, entiendo, es el más famoso en Ecuador. Sí, tiene sus criterios. Y aquí le dijimos, oye, que algo cree... Mira, aquí está viendo un robot, el robot de creación. Cómo él, con la mente, el control, hace todo esto y es parte de lo que está en el piso de Kruger Labs. Aquí se incuban las empresitas. La última que se incubó se llama Kruger School. Y aquí vas a ver en un costadito todas las empresitas que hemos apoyado en su mundo. Vamos a verles. Vamos a verles. Aquí están algunas, sí. Tenemos una en Silicon Valley, que se llama Cryptos Platzi. Tenemos Merqueo, Undoc3. ¿Platzi la de educación colombiana? Sí, claro. Somos inversionistas a través de un fondo de inversión que somos parte en Colombia. Ahí me llaman la atención. Les veo, por ejemplo, al Meet2Go, que ahorita es compras en Cuenca, una maravilla. El Doctor Pro de mi pana Paco Merchan. En Cuenca, créeme, Cuenca es uno de los sitios, yo le digo, el germinador de muchas startups. En Cuenca, como estás lejos de todo, el emprendedor es de alta calidad porque tienes que salir de ahí y tienes que buscar mercados. Y el hombre más y más, uno de los más ricos en Ecuador está en Cuenca y los emprendedores tienen ese ADN. Y tú has hecho muchos reportajes, según veo, de empresas cuencanas de nivel A. Sí, sí. Alfredo Peña, para mí es un fantástico amigo. La gente de la llantera. Entonces, Cuenca tiene ese ADN que hace que genere muchos... Como no es, Quito es capital, Guayaquil es puerto, al cuencano siempre le tocó buscársela. Exacto. Y el Estado Central dijo, ya uno ve, yo aprendí esto incluso ya en los gremios, cuando empieza la pugna, Quito, Guayaquil, a Cuenca les importa un pepinillo y es históricamente esa movida. Entonces, realmente es una cuestión del gen del cuencano que hay que ponerse pilas. El gen del cuencano y eso, y bueno, yo tengo sangre cuencana también. Ah, ¿cómo así? ¿de dónde? Mi familia Delgado Jara, o sea, son mis primos, mis tíos, perdón, y obviamente yo amo Cuenca. Pero así le enseñaron a comer cascarita, botepillo, bote sucio y Shumir. El Shumir no tanto el de Pauta y yo. El puro, puro, de salido, no de marca, el de la molienda. El de la calla. El de Pauta, en el pueblo justo ahí tienen una propiedad que me invitaron y es fuerte, es irrespetable. Ese y es otro día. Los porque yo tienen buena garganta. Una de las cuestiones siempre importantes y que creo que dentro de las cuestiones de salir al mundo y salir con productos premium, Shumir actualmente lanzó Shumir Canuto. Es doble destilado de caña blanca, botella numerada, firmado por maestro destilero, maestro sommelier. Y que son esos productos que ya cuando uno viaja lleva con orgullo y dice, vive el Ecuador, carajo. Así como Kruger hace software y dice, oigan, esto es bien hecho en Ecuador, Shumir está haciendo canuto y bien hecho en Ecuador. Entonces, cosas que hay que ver para apoyarnos entre ecuatorianos, no meternos del pie y decir, vamos de Ecuador, carajo. Yo te digo, la competencia no es entre nosotros, la competencia afuera. Yo que te digo que estoy afuera, la lucha es cuesta arriba con tema. Entonces, por eso andamos ahora buscando inversionistas ya para abordar México y Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitan... Es otra movida. Y ahora estamos asesorados por unos fantásticos diseñadores centenials. ¿Quiénes? Esos muchachos de por ahí. ¡Ay, ay, ay! Enfoque a los centenials, diseñadores. Los diseñadores de ahí. Una de las cosas que destaco, si ustedes ven allá, está con niños. Digo, hijo de puto, este man que ya está contratando a niños de 14 años, pero en hecho eso no es legal. ¿Ah, también tiene? También tenemos chicos que les mentoreamos para sus proyectos. O sea, hay cuatro empresitas de niños de 16, 17 años aquí que están en el tema. Ahora, lo que me parece curioso y que vimos es que ya tienen aparte una escuela. No es cursos, no es que venga su curso de tal cosa. Una escuela, un colegio dentro de Kruger. Pero dijimos, hay que hacer marcas que impactan solo de eso. Porque probablemente es el colegio más loco que vamos a encontrar en el Ecuador. El valor compartido de Kruger. Nosotros dijimos, vamos a impactar al trabajo con Kruger Labs. Y lo hicimos. Y fuimos el primer motor de todo este ecosistema de emprendimiento que salió en el Ecuador. Después dijimos, no, pero el tema está en la educación. Quisimos hacer un tema social por la pandemia. Pero no tuvimos ni siquiera que queríamos regalar un software al Ministerio de Educación para que la gente tenga esto. Pero no tuvimos oídos. Hasta ahora estamos golpeando la puerta para regalarlo. Pero dijimos, entonces hagamos un colegio virtual. Pero el colegio virtual sí es una metodología. Y bueno, es parte del tema de sostenibilidad que tenemos como empresa. Sí, aquí les digo, suscríbanse al canal. Si quieren seguir viendo historias buenas de cosas que pasan en el Ecuador y cosas locas, marcas que impactan, estamos en busca de esa movida. Entonces vamos a preparar ahí para futuro ese programa del colegio. Ahí estos niños están jugando con chips. Sí. Pero ven las cosas raras que están jugando con esto, son locuras. Estamos aquí con Andy, que además de esto le cogió a su propio hijo de conejillo de indias para esta cuestión que es una locura. ¿Qué tal, Andy, esta cuestión de pasar de un colegio tradicional a un colegio tan loco? ¿Y cómo lo has tomado tú? Para mí es súper chévere estar en Crew School porque es, como dicen, cambiar la educación. Entonces me parece mucho mejor Crew School que un tradicional. Por ejemplo, ¿qué tan virtual es esto? ¿Cuántas horas de clase tienes en computadora? ¿Cuántas aquí? Por ejemplo, tenemos de lunes a miércoles virtual de 9 a 2 y a 2 y a jueves y viernes de 9 a 2 y media presencial, de jueves y viernes. ¿Y qué es lo que tú quieres, te ves a los 30 años haciendo de tu vida? Yo, no sé, me gusta el derecho, las finanzas, hay muchas cosas. Y de las cosas que te están enseñando ahorita en tu colegio, en Crew School, ¿qué dices? Chuta, esto sí me está sirviendo para, a los 30 años, sí me va a servir esta huevada, ¿no? Como algunas de las cosas que uno ve en el colegio, qué es puta, ¿cuándo voy a aplicar esto? Y que realmente después de 30 años no sirven de nada. Por ejemplo, hay una materia que se llama habilidades sociales, que te ayuda más a saber manejar las emociones, la mentalidad, ese tipo de cosas. Te va a servir full con las novias eso. Ojalá nos hubiera enseñado a todos. A ver, he tenido varios mensajes, ahora que estamos hablando de negocios, inversiones, de pelados. Y que, ojo, yo era igualito, que decía, chuta, quiero ser inversionista, quiero tener una compañía. Pero en medio de todo eso descubrí que para uno ser inversionista, antes tienes que tener ahorros. Porque si no tienes plata para invertir, mamaste. Y como uno tiene ahorros, tiene que aprender a vender. Porque si no tienes plata de ventas, no puedes ahorrar. Entonces, para mí ese camino es ventas, ahorros, inversiones. ¿Qué nos puede ir dando de tips para vender? ¿Algún libro, alguna cuestión que nos recomiende de cursos, de cómo uno puede ser un mejor vendedor? ¿Cómo puede mejorar sus habilidades en eso? Mira, lo primordial, antes que nada, debes hacer lo que te apasiona. Cuando te apasiona algo, el dinero, la pregunta que deberías hacerte es, ¿para qué quieres dinero? Entonces, muchos dicen, quiero dinero para irme de viaje. Cuando puedes irte a dedo de viaje, ¿me entiendes? O quiero el dinero para conseguir X, Y, Z. Lo más importante de todo lo que uno haga es que debe generar algo real. Es decir, y cuando tengas dinero a partir de una idea o algo, recién ahí métete a invertir. Nosotros, por ejemplo, lo que hicimos fue, primero, generar, reinvertir, reinvertir, 28 años y estar girando las ruedas siempre. Y después de un tiempo, en el 2014, comenzamos a invertir en startups como inversionista ángel. Yo me convertí en un inversionista ángel y separábamos un poco de dinero como apuestas para ver si logramos. Y ha sido interesante, ha sido más lo que se ha ganado que lo que se ha perdido, porque en otras se ha perdido totalmente la inversión. Y que es parte del riesgo. Es parte del riesgo. Y obviamente, el mundo de hoy tiene tantas herramientas a un clic de distancia. De hecho, Kruger desarrolla aplicaciones de blockchain y trabaja con blockchain. Desarrolla aplicaciones. Estamos ahorita creando un tema entre financiero, seguros, un poco de cosas. Y obviamente, lo que nosotros buscamos es que cuando tú tienes una plataforma, se venda. Y mucha gente me pregunta, oye, tú que sabes bastante del mundo cripto, ¿qué haría? Oye, primero, a los mayores de 40 para adelante, les diría, oye, oye, invierte algo que estés dispuesto a perder. Todos mis amigos que hace 5 o 6 años les dije, pon bitcoins, ponme esto. Hoy me agradecen, me han invitado al tema porque se hicieron mucho dinero. Porque dije, no gustes, no toques. Eso sí, no te olvides las claves, las cosas. La clave semilla. La típica, ¿no? Y si les interesa, ya cuando salga este programa de marcas que impactan, vamos a tener un confememerencias de blockchain, cripto con Ernesto, va a estar, por acá en algún lado va a estar el link, esa movida. Pero realmente, esta cuestión, para mí, es un game changer de licuétanques. Eso es lo triste, que mientras aquí discutimos por tonterías y tenemos muchos organismos de control que hacen, se pisan los pies y le hacen la vida imposible al usuario final, que debería ser el gran beneficiario. Nos topamos muchas cosas que el mundo ya está pasando por temas de DAOs, por ejemplo, que son organizaciones autónomas descentralizadas, en donde la operación no depende de nadie. Es The Code is the Love. Entonces, ese The Code is the Love es fantástico, porque te evitas las subjetividades entre una persona, otra persona y otra. Y que de alguna manera, eso hace mucho daño. Y de recomendación, recién terminé de ver en HBO una serie que se llama Silicon Valley, en donde el Mijín, que se llama Richard, hace varios emprendimientos, pero el último fue un internet descentralizado, que son unas cosas del hijo de flautas. Y hay un proyecto ahora que se llama Helium, que uno compra en Amazon una antena de 1.500 dólares, con la cual va a dar el internet, y la recompensa por esa antena es monedas de Helium, que luego cambia por dólares o bitcoins. Es una locura, ahora va a ser mi siguiente compra en Amazon. Ese es el tema de crowdfunding, el proyecto de financiación a través de token, y es la token economy hoy en día. Nosotros tenemos un proyecto de bienes raíces, para tokenizar bienes raíces, bonos de carbono, tokenizar activos digitales de cualquier naturaleza basado en propiedad intelectual. Bueno, y hay una serie de cosas, porque el mundo cripto es el mundo de la economía, sumado con el mundo de la tecnología, y en la tecnología tienes la seguridad y un poco de cosas. Y por ejemplo, si hablamos en porcentajes, ya el punto de inversiones para cerrar, usted dice, a ver, ya, este año ha habido tanta plata, ya pasó sus partes de reinvertido, sigue metiendo a la empresa. Me gustó este concepto de Walter Betancourt de Pintulac, empresas ricas, empresarios pobres. No se chupen la plata el primer año, o sea, hay que reinvertir. Pero ya llega un punto en donde dice, a ver, ya, esta plata es para mí, voy a diversificar. Si usted le ponemos un tema de canastas, ¿hacia qué sectores ha diversificado las inversiones, que ya no es en su propia empresa? Bueno, se usa el tema de las startups, ¿no es cierto?, a nivel de capital early stage, ¿no es cierto?, que son apuestas. Luego tienes fondos de inversión o VCs, donde puedes participar con calls y eres parte de esto, y hacen el trabajo otras personas por ti. Y después de eso tienes la bolsa en acciones, de bolsa de valores, hacer trading, cosas. Tienes que tener esa educación a los chicos. Aquí, por ejemplo, les enseñamos, tienen una wallet de criptomonedas que se llaman Crux. Nuestros empleados tienen Crux. Entonces les enseñamos un poco cómo operar esto, y obviamente depende de cada quien, pero la diversificación del mundo moderno está hacia el mundo cripto. ¿Le oí que tiene su propia criptomoneda? ¿Cómo está huevada? Marce trabaja aquí. ¿De dónde eres tú, Marce? Yo soy de Medellín, Colombia. ¡Esa man! Ahora, cuando Ernesto me dice que tienen criptomoneda interna a los Crux, dije, espera, espera, espera. No he escuchado que una empresa tenga esto dentro. ¿Cómo funciona esta movida y tú personalmente cómo lo has utilizado? ¿De qué te sirve tener 100 mil Crux? A ver, no. Primero que nada, tenemos que saber que estamos en un mundo de tecnología total, y que los propios cruberianos sepamos cómo funciona un blockchain a través de una wallet digital es brutal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos justamente monedas que se llaman Crux, en donde nosotros lo que podemos hacer es canjear en reconocimiento. O sea, tenemos viajes, iPhone, Compus. De hecho, hasta hay un carro. O sea, podemos canjearlo con un carro. ¿Es un Tesla? No, no, todavía no. Otra vez se me ha quedado. Ya era que traigo un Tesla. Todavía no, todavía no. Pero la idea es justamente llegar a eso y también a un tema de gamificación. Entonces, aparte de que nos están enseñando también a vivir la cultura tecnológica internamente, también estamos haciendo el tema de gamificación, que también sea para las familias y para todo el colegio también. ¡Qué loco! Y, por ejemplo, ¿cómo gano Crux? O sea, por todo lo que hagas, extraordinario. Realmente, los cruberianos siempre nos caracterizamos, como yo te decía, por los valores, ¿cierto? O sea, un cruberiano tiene que, además de tener sus títulos y todo eso, prepararse constantemente, tener esa capacidad de tener todos los valores y vivirlos. Entonces, si lo vives en el día a día, si eres ágil, si eres en todos los procesos que hagas, eres humilde, haces más allá de lo que esperas, te vamos a dar Crux. Entonces, si compartes en redes, por ejemplo, si eres embajador de la cultura y compartes cosas, te vamos a dar Crux. Si hiciste un evento extraordinario, Crux. O sea, por todo. ¿Y cuál es como el highlight más importante que has hecho tú por el cual te dieron Crux? Uy, no, bueno, ahí sí que Ernesto lo diga. ¿Por qué le ha dado Crux a la Marce, a ver? No, Marce es mi brazo de derechos, mi asistente y maneja relaciones públicas, entonces ha hecho grandes tareas. ¿Pero cuál es una que le dijo, a ver, coge tu Crux, que hizo alguna cosa? Es que es eficiente en todo, ella ha ganado Crux y además es muy consciente con lo que hace. Entonces, los beneficios, ella te va a mostrar ahí algunas cosas, camisetas. Vean, ¿tienen eso? Aquí la tenemos así, entonces aquí tienes, vos puedes ver con cuántos Crux puedes canjear. Tenemos chompas, camisetas, festín, comida, tenemos juegos de mesa, o sea, también lo que tú quieras y también en dinero, en efectivo. Bien. Entonces, o tarjetas de consumo. Capacitación. Exactamente, que es lo que realmente ahorita lo que más a la gente le interesa es el tema de capacitarse y mantenerse como que al día y viajes y todo, ¿no? ¿Qué tipo de problemas resuelven ustedes? Alguien que nos está viendo, un empresario que diga, chuta, estoy con estos problemas, ¿a qué tipo de empresarios pueden ayudarles ustedes eficientemente? Generalmente nosotros somos empresas de tamaño grande que tienen alta transaccionalidad, entonces hacemos todo un proceso para la transformación digital, desde la parte consultiva, el encontrar temas con la big data, machine learning, usar blockchain para procesos, todo lo que es desarrollo disruptivo, que llamamos disrupting coding, full stack Java o .NET o nuevas tecnologías, o montar soluciones basadas en las necesidades de las empresas. Todo eso hacemos y generalmente, si alguien me pregunta qué hacemos, es como decir, plataformas de alta transaccionalidad para bancos, seguros, empresas de retail, gobiernos. Transformar empresas impulsando vidas, algo que tenga un impacto también hacia... Así como tú haces empresas que impactan, nosotros queremos impactar vidas, es decir, mejorar la vida de los países, de donde estamos, donde trabajamos, de los servicios bancarios, de los servicios de seguros, de las empresas, estoy seguro que cuando vas a un supermercado usaste algo de nosotros, atrás, y en gobiernos... Por ejemplo, dentro de eso, ¿cuáles son como que los dos trabajos que usted dice, en este me lucí? Mira, el reto más importante es haber cambiado la seguridad social en el 2003, 2004, bueno, 2002, 2004, en donde hicimos la historia laboral del seguro social. Una empresa 100% ecuatoriano, con longos ecuatorianos, hicimos un cambio de paradigma que logró que el seguro con pocos empleados comienza a recaudar mucho. Es un proyecto bien exitoso, fue premiado en varios foros en Latinoamérica por la capacidad de una empresa que hizo algo que era impensable. Ese ha sido un gran proyecto y obviamente tenemos varios, hay unos supermercados que los hemos hecho y estamos orgullosos de lo que hacemos de primer mundo. No le pide favor, varias veces han visto auditorías, han venido gente y la tecnología que hemos desarrollado es de primer mundo. Siempre me quedo, después de las conversaciones con Ernesto, con la cabeza así, ta, 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 que uno dice, o sea, este man está leyendo a dónde va el mundo y que creo que son cosas importantes. A veces, por estar muy preocupados en la operación, no nos ponemos a pensar, ¿qué carejos les van a pasar a los abogados en los próximos 10 años? Y llega alguna cuestión como los smart contracts o llega el tema de los blockchains, sacan la madre y mamaste. Ahorita en Estados Unidos tienen RockerLawyer, LegalZoom, en donde sacaron el aire a muchos estudios jurídicos chiquitos, los grandes se mantienen en litigios grandes. Pero yo cuando noté eso es que saqué Ulpik.com con una alternativa LegalTech Criolla, pero gran parte de eso es haber estado desde hace algunos años en charlas como las que tenemos con Ernesto, en eventos como esto, en donde todo el tema de blockchain y de criptomonedas es una locura que se viene. Y como él dice, solo el 4% del mundo está montado en este asunto. Creo que la lección más importante que me deja él es que la innovación es ventas y que las ventas es lo que tiene que mover a las empresas. Pero siempre tratando bien a los empleados, enfocándose en más que un jefe, ser un mentor. Que es lo que cuando hacía mis entrevistas previas, porque uno cree que venir a marcas que impactan es solo hablar huevadas, hay que investigar y preguntar a la gente. Todos dicen, oigan, ¿qué destacan de Ernesto? Dicen que el man es un mentor, es alguien que se preocupa legítimamente que yo vaya de A a B. Y que creo que eso es lo que necesitamos mucho más de CEOs en el Ecuador. Porque el rato que más que un jefe te vuelves un pana que estás ayudando a tu gente a que salga adelante, estás haciendo mucho más que la mitad de la gente en la Asamblea Nacional. Si es que nacimos en un país pobre y corrupto, no es nuestra culpa. Pero si es que morimos y este Ecuador sigue siendo pobre y corrupto, eso sí, va a ser nuestra culpa. Gracias.